Cuenta la leyenda que aunque el personaje de Superman ha dado pie a una de las franquicias más importantes tanto en los cómics como en las películas, dicha franquicia se encuentra ensombrecida por una maldición. La maldición ya comentada iniciaría cuando los creadores del último hijo de Krypton vendieron los derechos de su obra por mucho menos del dinero que llegaría a generar muriendo en el olvido y la pobreza. Por otro lado, uno de los actores que encarnaron a Kal-El y sufrieron la maldición de Superman fue el conocido Christopher Reeve. El actor sufriría un accidente en 1995 cuando cayó de un caballo quedando paralizado del cuello hacia abajo. Después de ese día, el hombre de acero no volvió a emprender el vuelo. A la par de lo sufrido por Christopher Reeve, su protagonista Margot Kidder también sería alcanzada por la maldición cuando se le diagnosticó un trastorno bipolar, lo que le provocaría varios episodios de paranoia y lo que a la postre derivó en su fallecimiento debido a un sobreconsumo de alcohol y medicamentos. Si quieres que hable de otros casos de la maldición de Superman, escríbelo en los comentarios.